Hay otro municipio importante también por la cantidad de habitantes de la provincia, el municipio cabecera de la provincia de La Vega. Vamos a ver el reporte con Francisco Javier Mena. Algo que debemos entender, el problema de febrero de la oposición no es de alcaldías, es de votos. A menos de una semana para el cierre de la campaña electoral por las alcaldías y las juntas municipales, el actual alcalde de La Vega y candidato a la reelección por el partido revolucionario moderno PRM, Kelvin Cruz, luce como un virtual ganador de las elecciones del domingo. De acuerdo con los resultados de los más recientes sondeos de preferencias electorales del grupo ACD Media, Cruz transita sin dificultades hacia un tercer mandato municipal en la culta y olímpica ciudad de La Vega. Su propuesta, continuar modernizando ese municipio como lo ha hecho, según afirma, desde que llegó a la alcaldía en el 2016. Sin embargo, a pesar de su popularidad genuina e impulsada desde la presidencia de la Federación Dominicana de Municipios, Cruz no puede descuidarse de sus contrincantes, el médico cirujano de la Fuerza del Pueblo, Dennis Marte, y el joven peledeísta Pascal Núñez. De intachable trayectoria como médico, el exregidor y antiguo director provincial de salud en La Vega, incluye en su oferta de gobierno municipal un ayuntamiento descentralizado. Y que no podemos tener ya, en estos años, un ayuntamiento que esté enclaustrado en un lugar fijo y que no esté en las comunidades. El precandidato alcalde del Partido de la Liberación Dominicana por La Vega, Pascal Núñez, tiene otras preocupaciones, incluyendo la alegada falta de un modelo de gestión municipal, desorden en los espacios públicos y la carencia de un eficiente sistema de drenaje. Asegura que en los ocho años de gestión de Calvin Cruz, el cabildo de La Vega nada tiene que presentar. Aquí se ha presupuesto y se ejecutó el asfalto de la carreterita en Soto para llegar al vertedero. Y eso nunca se hizo. Con los comicios municipales a la vuelta de la esquina, la suerte está hecha en la carnavalesca ciudad de La Vega. Una ciudad que es algo más que máscaras, diablos cojuelos, cultura, olimpismo, agradable clima, bondad y la buena reputación de su gente. Para Proceso, Francisco Javier.